Como va gente, seguimos haciendo reacciones desde Palma de Mallorca, hemos vuelto, hemos tomado un fin de semana y un poquito de descanso y hemos vuelto con todas las reacciones, así que bueno, bienvenidos a todos a los que son nuevos en el canal, que somos muchos, ya se vamos a llegar a 35.000 los suscriptores, así que muchas gracias a todos los que nos dan el apoyo, a esta hermosa comunidad que estamos formando, vamos a ir rápido con algunas reacciones que todavía tenemos ahí pedidas a algunos directos y en el apartado comunidad, el jueves tenemos directo, así que a las 21 horas Chile, 21 horas, 21 horas Argentina, 18 de México y 1 de la mañana aquí en España, vamos entonces con una de las reacciones que teníamos pedida, Moral Distraída, El Menú, la canción, así que vamos a darle a ver qué tal. Entonces, para ustedes, desde Chile y para el mundo estero, de parte de la Moral Distraída, esto se llama El Menú, y dice, más o menos así. Bueno, esta tremenda voz tiene el vocalista, tremenda voz y súper latina, después díganme si es chileno o no, porque no sé, tienen un montón de, digamos, de cantautores o de cantantes sobre todo, que tienen ese toque latino terrible, ¿no? Que escucharon, se ve un montón, ¿no? Y parecen nacidos en Centroamérica, ¿no? Mucha salsa, mucho merengue mezclado y está bueno porque tienen, digamos, hay muchos paneos, se ve que es una producción hecha, digamos, sacaron de consola el sonido y se ve que ha sido, digamos, masterizada, ha sido una cosa de primer nivel, ¿no? Fíjense que hay una guitarra a la izquierda, la acústica, ¿no? La guitarra criolla, como se le dice en la Argentina, la guitarra normal en Chile, la guitarra en España, guitarra española, según el lugar a donde lo miren. Fíjense, la guitarra ahí súper paneada a la izquierda y la voz del chico este con unos matices espectaculares latinos y sin ningún deje, digamos, es bastante, digamos, lineal la voz, digamos, sin... No se reconoce, digamos, eso cuando tú dices, uh, mira, este es de este país, este es de otro, no. Una voz muy, como digo, latina total, ¿no? Y con una mezcla de voces espectacular, se ve que cantan tres o cuatro de apoyo, así que bien linda la cosa, ¿eh? Y con tres o cuatro cuerdas nada más, ¿no? Es un merengue, ¿eh? La guitarra de esta es un poco extraña, esta de esta aquí tiene... Menos cuerdas, tiene cuatro, me parece, después dígame que porque hay un montón de guitarras, digamos, de Latinoamérica que yo no reconozco, el triple, sé que esta no es, ¿no? Cuatro, esta es una guitarra normal, me parece que tiene menos cuerdas, ¿no? Una guitarra y hace que ahí buscando una sonoridad distinta, está buena ese tipo de cosas y después un montón de apoyo de voces, fíjense que todos los vientos están tirados a la derecha las guitarras que son que tienen las cuerdas, las tiran a la izquierda, está buena la producción y la voz del cantante, como digo, esas voces parecen un tipo nacido en La Habana, Cuba en la forma de entonar, ¿no? En la forma de encarar la canción totalmente latina y buenísimo, ¿no? Y el ritmo lo requiere también y muchísimos apoyos de voces, fíjense que cantan tres o cuatro, ¿no? Haciendo segundas y terceras, queda espectacular, ¿no? Y bueno, a nivel bajo, un bajo activo, un bajo con muchos medios y graves, está muy bueno Es un sonido, digamos, con mucha percusión, ahora voy a ver qué más artículo de percusión tiene pero muy, muy, muy buena y la banda suena súper compacta Dos trompones ahora, tumbadoras ¡Qué horrible fiesta con esto, ¿eh? Que la cosecha de mujeres nunca se acaba Y la cosecha de hombres nunca se acaba Pero que lástima, qué pena, penita, pena Que desde niños nos enseñan una extraña manera de amarnos, querernos, cuidarnos Significando todo en la manera de ser arnos Por la vereda se respeta Es que la calle está bonita, linda, coqueta Y no arrementa, si yo divago Es que no se pueda estar tranquilo por Santiago Me tiene loco, me tiene loco ¡Qué buena corralidad, loco! Hay como diez voces impresionantes, ¿eh? No sé cuántos son, creo, en el escenario, pero cantan todos, ¿eh? No se salva ni uno, vamos a trabajar todos Increíble cómo suena esta banda en directo, ¿no? Y lo que digo, el piano le da toda la sonoridad esa del merengue, de la salsa, ¿no? Total, ¿no? Con esos arpegios que está haciendo el pianista Con un piano, piano, digamos, en este teclado Pero emulando un piano totalmente, digamos Me parece que es un norte del teclado Que lo imita perfectamente Y bueno, y lo que digo Percusiones, creo que hay un baterista normal Después hay un percusionista de las tumbadoras Y luego hay unos en timbales O sea que es una banda totalmente latina, como digo Dos trombones a vara Creo que son seis o ocho cantando Una locura, una locura Y suena todo tremendo Y el cantante tiene una voz también muy particular ¿No? Una voz Como digo, entre medios ahí Y agudos Con mucho brillo Mucho brillo Una voz Y el tema está súper bien armado Súper bien armado Se ve que está bien armado También con frases De varios temas Porque he escuchado Y la cosecha de mujeres No sé si serán De hecho el menú Es una letra Que es un reconto De otras letras O después quisiera saber Que me lo digan los mensajes bien Porque varias frases Que han dicho en la canción Me recuerda a otras canciones Así que quisiera saber Si se hace alguna Digamos únicamente Un reconto De frases De otras canciones O si es una canción De ellos Pero bueno Lo que veo Lo que veo Es que la gente Está disfrutando Como loco Y son estas bandas Que son para ir a ver en directo Y pasártelo bien Te podés llegar a tomar No sé cuántas cervezas Cuánta gente Se puede caminar Por la calle De la capital Repite El menú de Santiago Me tiene loco Me tiene mal Ya no se puede caminar Por la calle De la capital Se puede caminar Por la calle El menú de Santiago Se puede caminar Habla de Santiago Súper chileno Pero con una onda latina Digamos Centroamericana total Y la estética Es súper moderna No tienen nada De latinos Así en Digamos Parecen todos Que son Gente del hip hop Cantando este tipo La estética Del cantante Sobre todo La ropa que utilizan Súper moderno Me encanta La onda que tienen Y se ve que es súper veraniego También este festival No sé De cuándo es esto Pero mucha gente Espectacular La están pasando El de la guitarra Aquí me gusta El recurso este Con las cuatro cuerdas La sonoridad que le da Buscando ahí No sé Si se las cortaron las cuerdas O es siempre que toca así Es una cosa Varias Varias bandas Utilizan este recurso Algunos lo utilizan Con dos cuerdas Otros con tres Con cuatro Algunos cinco Sacan una cuerda Para buscar Distintas sonoridades Está bueno Y le hace toque personal El cantante Como digo Me gusta muchísimo Muchísimo El registro que tiene Es un registro Muy digamos Personal Y aparte Canta muy muy libre No tiene ataduras Así de De impostar la voz Ni nada Es un cantante Digamos que no 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 busca Digamos Es natural Busca la naturalidad Y lo que tiene Es muchísimo apoyo De voces Son seis o siete O ocho que canta Y esperame un poquito Y no te vayas tan rápido Súper basado en graves Si nos estamos pasando Están ricos Que yo te vi Mirando a muchachitos En la esquina En la calle Entonces no sea El Barça La cuenta Viene con detalle Ponle Si yo te vi Mirando a muchachitos Que yo te vi Mirando a muchachitos De los dos lados ¿Eh? Izquierda y derecha Uno en cada mano Y bajo de un bajo De cinco cuerdos Seis Una grave increíble Sí, tres cuerdas Si yo te vi Mirando a muchachitos De la esquina De la calle Entonces no sea Ay Barça Están súper ensayados Suenan espectacular Estas bandas Son muy complicadas Por lo digo A los apoyos Digamos Están bien bien escalonados Súper de salsa De merengue Lo que digo Pero es música Digamos Si no se nace Con eso En la sangre Digamos Es muy difícil Digamos De asimilarla Porque es muy natural Esto Esto es muy Digamos Y esto a gente Lo hace perfecto 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 Parece Nacido en Cuba Después díganme De que Si son chilenos Como parece Que dice en la canción Y todo Es increíble Se ve que He mamado Muchísima música Latinoamericana Digamos Más de todo Centroamericana Increíble Porque me parecen Nacidos ahí Hasta como frasean Como tiran Digamos El tipo De pronunciación Que utilizan Es súper Súper de esa zona Bueno Ahí vemos un Ampe Que este es el equipo Grande que tiene ahí Es del bajo Que está con un micrófono Con un Beta 52 Que toma muchos graves Ese micrófono Lo utilizan también Creo que es un Beta 52 Por la forma Lo utilizan mucho En los bombos De los bajos De las baterías Los meten adentro Y toma mucho 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 Lo que son los graves Se especializa en eso En ese micrófono Me parece que es eso Por la forma Y el bajo Es increíble Increíble Como antes En este tipo de música Va mucho sobre escalas Y va apoyando muchísimo Casi hace el dibujo De la voz Y es buenísimo Buenísimo Esta banda me encanta Me encanta Y como suenan todos Y lo que digo Cómo está armada Y lo ensayado Que está Está todo perfecto La cuenta Que me da Con detalle Que estaba la Catalina Sentada abajo Laura El mirando Un bachito rico Y no era el guille Era el Abel Vamos Suenan los trombones Bien metiditos A la derecha Miren la gente No, no, no Debe rolar cerveza Ahí como loco Cómo bailan todos Cinco cuerdos Hermano Hermana Cuidado Que la cosa Ya se puso mala Dime Estamos vallando el tiempo Mi hermano Mi hermana Analízate Esa relación No es sana Que si la vida Es una comedia Pa' que viverla Con tanto drama Si la vida Es una Te das cuenta Totalmente Las entonaciones Es totalmente Lo que digo Yo como si serían De República Dominicana De Cuba En la forma De entonación Buenísima Porque es lo que Están tocando Y es el Digamos La cadencia De la canción Y aquí han bajado En tempo Así que no sé Lo que se viene Mi hermano Mi hermana Analízate Esa relación No es sana Al final de la jornada No hay batalla Más perdida Que la vida Estar celando Como estás Celando tú Mi hermano Mi hermano Analízate Muy buen Esa relación No es sana Porque al final De la jornada No hay batalla Más perdida Que la vida Estar celando Como estás Celando tú Mi hermano Mi hermano Analízate El que tiene la guitarra Esta de tres cuerdas Se está haciendo Unos apoyos De voces Como si sería El cantante Él también Se está poniendo Digamos Fíjense Síganlo un poco Los apoyos Que le hace Va por libre Él va cantando Como si la canción Sería otro cantante Es buenísima Es buenísima Como se conjugan Los dos El cantante principal Con este de la guitarra Que también mete Muchísima voz Y los otros Van cuando hacen El coro grupal Muy muy bueno Fíjense que todos Tienen retorno Ven que en la oreja Que tienen este Este artilugio Bueno esos son Para los retornos Que lo utilizan Casi siempre Los cantantes Acá lo tienen Todos Porque cantan todos Ahí vuelven al tempo Vamos Tiene buen bajón Está bien Muy bien armada La canción No es fácil Sonar así Son muchos Arigas de escenario Pobre 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 Muchas cosas Y estas son las clásicas Canciones que cuesta Que suene así No se lo tomen Como que esto es Una Eddie Iris sonar No Son muchos Arriba del escenario Muchos retornos Que tener Digamos Son muchos Instrumentos Que compactar Y está súper bien Producida Súper bien producida Aparte suena Una cosa en directo Que se pone más compleja Todavía Cuando tú tienes una cosa En un estudio Es mucho más fácil De dominar Tienes más tiempo Puedes digamos Cortar Volver a hacer una toma Aquí todo en directo Impresionante Como suenan estos muchachos Increíble La conjugación que tienen De voces De instrumentos Buenísimos No me corta Mi cuchillito Que no corta Vilo contigo Y como dice la charanca Yo quiero No me daría La gente No para de bailar Hola Mi chulería 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 Vilo Yo quiero Venerte Vilo contigo Yo quiero Venerte ¿Quién quiere MAPO? Dale MAPO ¡Woo! ¡Qué herida de risa! ¡Aye, aye, aye! ¡Y con este nos vamos! ¡Viva con esa manera! ¡Esa manera que tienes! ¡Bombo nomás! ¡Chals! ¡Y vos es a full! Y si estoy dando jugo, filo con filo. Igual y igual. Ahí se notaron bien las voces. La gente está enloquecida. Buenísima, buenísima, buenísima banda. Y lo que digo, y es muy complicado también, tanta gente, esto lo tienes que sentir, estas músicas que se sienten en el alma y tú lo notas. Y estos bailan todos, y es raro, ¿no? Lo que yo digo, que tanta, tanta gente, son como 8 o 10, digamos, ahí no puedes mentir, ahí se nota muchísimo si no sientes. Y esta gente lo siente en el alma, bailan todos del bajista, toca bailando, los dos guitarristas, me encanta. Me encanta este tipo de banda, ¿no? Que son reales, ¿no? Y bueno, y lo que digo, a nivel del cantante, tiene un cantante de puta madre, tiene unos apoyos de voces increíbles, o sea, está todo perfecto, la voz es súper ensayado, digamos, a nivel técnico, súper logrado, muy, muy buenos, ¿eh? La moral distraída, entonces, moral distraída, el tema, el menú, después pónganme bien de dónde son bien, porque los vamos a seguir reaccionando, porque son buenísimos, ¿eh? Son buenísimos, y la gente se divierte en este tipo de música, increíble, increíble. Gracias a todos, ahí les dejo el suscríbete al canal, para la gente que esté un poco dormida, y les dejo mi Instagram, que cada vez somos mayas, debe llegar a 5.500, así que le agradezco el apoyo, así que el jueves, el jueves nos vemos en directo, a las 21 horas de Chile, 21 horas de España, 21 horas de Argentina, 18 horas de México, y 0,1 aquí, en España. Gracias, gente, Riverchip.